Nuestra apuesta en el proyecto Pasos Seguros es para apoyar la educación en riesgos de minas en Colombia a través de la tecnología. Estamos en este proyecto porque somos unos convencidos del poder transformador de la tecnología. Llegamos con grandes aliados a estas regiones golpeadas por la violencia, como son la agencia de cooperación USAID, Discovery y la fundación Restrepo Barco. Nuestro aporte se materializa con la entrega de 2.500 equipos para 86 sedes educativas de 44 municipios ubicados en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Norte Santander y Arauca. Pero sin duda, lo que más nos importa y lo que más nos motiva es contribuir con un proyecto que salva vidas. Gracias por ver el video.